¡Ey! ¡Ay no me jodan! ¡Miren ahí! ¡Miren ahí gente! ¡Miren acá! ¡Aaah! 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 ¡Ese! ¿No te acuerdas? ¡Epa! ¿Cómo que Buti habla de su ex? ¿Dónde? ¡Deja! ¿Quién ex? ¡Yo no hablo! ¡Déjame ver esto! ¡Come on! Ve gente, vamo a darle ya. Y apúrate. Y así es acá gente. Acá se van a quedar de miedo. 0.25 ya. Ya vamos a ponerlo lentito con Chasuma. ¿De cómo velocidad de la reproducción? 0.25 ya. Miremos como... Mira, mira, ahí está. Mira esas piernitas. Mira, 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 gente. Miren, eso sí me traumó. ¡Ah! ¡Qué miedo! Ya sigamos, sigamos. ¡Ahí! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Ahí! ¡Ay, no me jodas! ¡Miren ahí, miren ahí, gente! ¡Miren acá! ¡Miren acá, conchazo! ¡Puta madre, men! ¡No me jodas! ¡Y miren luego! ¡Y ya no está! ¡La puta madre! ¡Y ya no está! ¡Puta madre, no me jodas! ¡Aaaaaah! ¡Esa! ¡Puta madre! ¡Deja de gritar así! ¡Puta madre! ¿No han visto? ¿Qué haces eso? ¡Oye gente! ¿Han visto? ¡Qué miedo ya! ¡Hay un niño abajo! ¡Mamame! ¡Es verdad! ¡Hay un niño gente! ¡Hay un niño weón! ¡Abajo! Gente, es que mi mamá nos contó la historia de que si hay un niñito que a los niños del jardín en la mañanita había un niñito que se llamaba... Justo está la historia en este video porque cuando subimos mi mamá nos contó yo ya sabía esa historia, pero nos confirmó para terminar de cagarnos de miedo weón ¡Vamos a verlo una vez más! ¡Ya no quiero ya! ¡Porque no mucho grita! ¡Oye es que puta madre! ¿Imaginas papi? ¡Pero me siento asustar peor como que el video! ¡Miren gente! ¡Miren weón! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven por suerte! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya se va! ¡Y se va! ¡Sólo déjame terminar esas dos y ya! ¡Y se va! ¡Y subimos! ¡Y se fue! ¡Eres un corredón! ¡Oh, yeah! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! En mi cotito Luigi y Cervantes Muñoz vejo 50 estrellitas ¡Buenas tardes! ¡Buty! ¿Qué tal tu día mano? ¿Te acuerdas de mi soy el N.A.R.C.O.N.T.E. ¿Cuándo jugaremos con Ceferel? ¡Moderador del S.C.S.O.R.I. para hacer una REU! ¡Oh, yeah! ¿Qué dice? O sea, al niño no le das tu regalo ¿No vi ni mierda? ¡Ya lo voy a poner una vez más gente! ¡Y eso es que dijo el mismo río! ¡Frey Benavides de Rogaldejo 50 estrellitas! 10.39 Ya gente, lo vamos, muchas gracias papi Vamos, un día a pesar Es que yo vivo en Arequipa y el techo, yo vivo en Lima ¿Qué digo en mi hipotito Sebastián? ¿Cuál tengo 50 estrellitas? ¿Qué se llama un pocho? ¿El ruido? No gente, es que ¿saben qué? Gentita, cuando dice mi mamá que ese mismo día Cuando fue a cerrar la puerta todo Di unas lucecitas ahí en el jardín El chivón lo quería a su rival Ahí está Pepa, ¿pa' qué la haces abortar? No, yo no vendo esa vaina papi Ya sabe, ya más bien deja de consumir esa vaina loca hermano Que me tira ya locas Ya gentita, lo vamos a ver una vez más Lo vamos a ver No voy a gritar pero miren ustedes Esta es la última vez que lo reproduzco gente Porque este video debe quedar en el olvido Ya necesita, por favor deja de tocarme mi brazo de bebé Mira no hay nada, primero no hay nada Primero no hay nada, primero no hay nada Mira no hay nada, mira no hay nada Y mira, mira, mira lo que salió No hay nada, no hay nada, no hay nada Solo déjame terminar esas dos y ya Uy mira pecausa, mira pecausa ¿Qué es eso hermano? Es un niñito que está de repente así Es un niño, ¿no? Mira esa es la cara Un ojo, cara Qué extraño Qué extraño la verdad A ver síganme Pero es que lo que me abueva es de que luego se desaparece esa mierda Mira ¿Ya has visto? No, no, no Solo déjame terminar esas dos y ya Y subimos Eso es lo que partea pejente Dicen que es un fantasma Pero yo solo sé que Dios es mi pastor pejentita Esa casa abajo ya la han bendecido ya Pero ha pasado, pero seguro ya se pasó el Ya caducó la bendición ya Tengo que bendecirlo de nuevo Ya pejente, ya van a ser 5 y 51 hermano Es hora de jugar la rica Ba-tel-co-pe Y se buty cuenta como casi lo cabecean junto a la llenecita Gente, ese No te acuerdas Epa ¿Cómo que buty habla de su ex? ¿Dónde? Deja ¿Qué ex? Déjame ver esto Yo no he hablado de ningún ex Déjame escuchar Sabes Anoche soñé que entraste a mi cuarto Luego me sometiste y me hiciste tuyo completito Fue Un lindo sueño Yo sé que tú quieres también papi No te hagas el difícil Cara con sombrero de vaquero Cara con sombrero de vaquero Muchas gracias hermano Sí, cuando quieras hermano Nos reventamos el cochino Y ahora voy a ver Nos dejamos bien limpios Aquí una loca de mí Amor, lo que no fue en tu año no te hace daño Aparte, hable lo malo de esa flaca que puta que... Vea el Chopin Era una flaquita puna ex Que los de la bolsa de su nombre Y la de la licita también sabe su nombre Que era Esto sabes Me cagó Me cagó Mi viejita Es cual Esa vez de que no es necesario Hola Me traumatizo, pejete Yo, gentita Tú sabes Sí sabes Yo voy a decir una cosa Yo, pejete Pa' ver Pa' que crean problemas, gente De verdad Ya, gentita Vamos a Tengo que convocar a la People Para la Battle Cup, amor Yo, ¿cómo voy a decir? Tú me vas a hacer los unos Tú me vas a rascar la espalda Tiene gente Lo que me ha regalado la Yann Pero es mi regalo chévere Y también, pejete El Funko de Buti, gente El Funko de Buti, gentita Es que gozo Con el gordo de la rata Gozo, pejete Con el polo de Buti Puta, locazo, ¿no, gente? Ya, pejete Eso y mi rascaespaldas, gente Que lo amo Porque ahora me puedo rascar la espalda Pejete Cuando se me dé la gana Dime que tú solo te rasgas la espalda Sí, pero no me voy a rascar los huevos Ya, gentita Vamos a ir entrando a lotita, gente Porque ya es hora de jugar la Battle Cup A las seis empieza la Battle Cup Uy, uy, uy Qué rico en mi cortito Gentita Vamos a ir aquí Vamos a ir a ČNyda Vamos a ir a laدة